bien amigos pues bueno estamos ya aquí en el panteón municipal donde bueno esta toma inimaginable indescriptible cuando viene uno a sepultar un ser querido un amigo pues bueno ve nada más los suplicios que tiene uno que pasar y sufrir para poder llegar al panteón municipal en fin pero bueno hoy a quien venimos a acompañar en su última morada al doctor víctor manuel ceja valencia acompañado el mariachi como le gustaba y de su familia que hoy pues llega ya aquí al a donde seguramente llegaremos todos algún día y que también estaremos pendientes de hacer de hacer algún vídeo porque bueno nos informan que ya la capacidad del panteón ya está rebasada ya está lleno ya no hay nuevas nuevas tumbas nuevas pero ve nada más que qué problema el poder pasar se había comprometido algún candidato que hoy es actual presidente en arreglar esta situación lamentablemente pues ahí queda pero bueno no quiero desviar la atención hoy se merece mucho más quien vamos a acompañar a su última morada al doctor víctor víctor manuel ceja valencia con este con este tono de mariachi donde me hubiera encantado escuchar también a las bandas de guerra de las diferentes escuelas me hubiera encantado pues ver más más instituciones educativas presentes pero bueno a veces así es la vida no hoy entre el despedir el llover y el poder acompañar a alguien no pero más que mi punto de vista y más que mi objetivo pues hoy es hablar del doctor víctor manuel ceja valencia es hablar de un de una institución en jiquilpan donde donde pues bueno la secundaria técnica uno el ccid 29 el tecnológico pues mucho camino deja mucho mucho atrás de manera personal pues un gran amigo un gran vecino un gran vecino y desde luego pues un gran ser humano porque siempre estuvo con nosotros no tengo absolutamente nada que decir simplemente más que decir gracias gracias doctor por por habernos acompañado en esto en este trayecto que se llama vida y bueno al son del mariachi que que siempre le gustaba en esos cumpleaños que nos levantábamos temprano siempre escuchando el mariachi y bueno tantos tantos alumnos tantas historias así que déjame en los comentarios si te tocó la etapa de director si te tocó la etapa de la secundaria de la prepa o del tecnológico o lo conociste como como lo que viene siendo director del del regional del regional mamá no puedo con ella mamá no puedo mamá no puedo con ella mamá no puedo con ella mamá no puedo gracias amigo gracias por todas las las cosas que me han dado que recibieron un cinto de muestras de cariño a mi familia y nomás que se les quede grabado que mi padre siempre quise luchar por este poder mucho más que mucho más que muchos presidentes amigo así así se ha recordado el doctor víctor mario el ceja yo le pido a la gente que lo recuerde como un buen hombre con un carácter fuerte pero siempre fue un buen hombre Carlos y que lo lleven en su corazón como que él se entregó en cuerpo alma y vida y corazón por su pueblo y por la educación de este pueblo así es pues médico gracias Carlos agradezco aquí estamos aquí estamos difícil difícil acompañar a los amigos cuando es un momento tan fuerte para los que hemos pasado por alguna situación de perder un padre y hoy hoy así el cielo de Jiquilpan llora llora esta despedida llora el el un hombre que hizo mucho más que muchos presidentes y que ha apoyado como lo dije en el video de la misa a miles a cientos de estudiantes que ya han pasado por el instituto tecnológico de Jiquilpan donde ahora hace un año la foto que que compartíamos ayer precisamente dando la noticia fue cuando cuando lo homenajearon y lleva ya la plaza del estudiante su nombre pero yo quiero ir más allá yo quiero que Jiquilpan lleve una una calle con el nombre de Víctor Manuel Ceja Valencia porque realmente fue un ser humano que luchó muchísimo y simplemente que el tecnológico de Jiquilpan esté aquí pues se le debe a él sin más sin menos un hombre fuerte de carácter para los que lo conocimos pero también un ser humano sensible esa parte de que tienes que ser fuerte para poder salir adelante en esta vida tan difícil y tan complicada y ocupas esa sensibilidad para poder escuchar para poder llevar una familia hoy hoy descansará ya con su su primera esposa con la señora Lupita que siempre le guardó ese respeto hasta el último momento y vamos ya casi llegando al lugar donde el doctor Víctor Manuel Ceja Valencia permanecerá de por vida ya hasta la eternidad sin delito Llegamos Aquí es donde está Hola Bien, pues este es el lugar donde está su esposa, la señora Lupita, su primera esposa Y hoy estará ya el doctor Les acompañan su familia, vamos a movernos un poco ¡Gracias! 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 Lo siento llamado a hacerlo al seguido del camino que llevo La palabra que viene a mi corazón en este momento que nos encontramos como familia ante un olor grande es la palabra de hijo pero el hijo de Dios creo que es el don más grande que podemos tener todos que somos hijos de Dios así que mi papi Víctor es también un hijo de Dios y al ser hijo de Dios todos nosotros somos amados infinitamente por Dios al recibir ese don al decir Dios que queríamos que fuéramos sus hijos no solamente criaturas no solamente un producto más de Dios sino hijos de Dios Él quiso decirnos que entregaba todo su amor por nosotros que entregaba todo lo que es por nosotros sus hijos y al decirnos eso estoy seguro que hoy mi papi Víctor está siendo recibido como ese hijo amado desde siempre desde que nació desde que fue pensado desde que tuvo a sus hijos desde que tuvo a sus nietos a todas las personas que conoció lo está recibiendo ese Dios ese Dios que nos ha dado la vida y que también nos llama a estar con Él a gozar siempre con Él y soy seguro que está llegando allá donde está ya mi abuelta Lupita mi mamá tantos familiares gozando de esa vida que realmente estamos llamados a vivir y nosotros también somos sus hijos nosotros también somos hijos de Dios y como somos sus hijos de Dios también estamos siendo amados infinitamente ahorita Él ha elegido haya amado ya a papi Víctor y a nosotros nos dice también te amo a ti porque lo amo a Él te amo a ti y amo a todos nos ama a todos a todos los que lo conocieron los ama a todos porque somos sus hijos y así a sus hijos quiso darnos a un papá a un abuelito a un amigo a un familiar a un hermano llamado Víctor Manuel Ceja Valencia que estuviera en nuestra vida que formara parte de nuestra vida y que ahora lo llevemos en el corazón llevemos en el corazón sus recuerdos sus palabras pero sobre todo su amor nuestro corazón siente dolor siente la ausencia pero no puede sentir la ausencia del amor no es la última palabra en este momento sino es un más adelante un después que estamos todos llamados les comparto esto con mi corazón buscando y pidiendo que todos encontremos esa paz que tenemos que recibir quiero compartir que todos mis amigos tengo hermanos en la vida que seguimos el camino al sacerdocio en este momento han estado pidiendo mucho por nuestra familia son más de 200 les aseguro que han sido muchas misas celebradas por él muchas oraciones y continúan siendo porque al ser hijos de Dios también necesitamos que alguien nos acompañe en oración muchas gracias y pues que Dios nos bendiga y que siempre experimentemos en nuestra vida cada día cuando estemos en familia cuando estemos solos cuando estemos en cualquier momento ese amor y esa conciencia de que somos hijos de Dios que no estamos solos que fuimos creados por alguien que nos fue dada la vida por alguien en una familia específica para llegar a ese encuentro al que ha llegado mi papi Víctor y muchas otras personas no sé por qué nuevamente yo no sé por qué nuevamente yo pero a mis hermanos no les gusta muy ser mitoterros como a mí de nuevo a nombre de mi familia mis hermanos su esposa mis hijos los hijos de mis hermanos las esposas y esposos de mis hermanos y hermanas las nietas y los bisnietos del doctor mi padre quiero agradecer a todos ustedes la verdad que nos acompañan en estos momentos de dolor de un dolor un dolor perdón que no tiene paragonal en esto porque cada quien lo lleva de acuerdo a su amor y a su cariño y la intensidad que cada uno siente es muy de ellos pero sé que todos ustedes están aquí porque seguro estoy que todos querían apreciaban y estimaban a mi padre al igual que a nosotros y les regresa a él ese mismo cariño a través de sus hijos ese mismo respeto a través de las acciones y actitudes que sus hijos y sus nietos seguiremos adelante muchísimas gracias a todos por estar de nuevo la familia Ceja Mendoza y la señora Isla Manso les agradecemos infinitamente su apoyo su cariño y su comprensión muchas gracias por estar con nosotros un presente para el doctor Víctor alguien que tenga la voz fuerte nadie se ocupa se ocupa padre que lo que tenga la voz fuerte vive el rey Neal ¡Viva! 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 Con la voz fuerte yo te lo digo al doctor de todo corazón Yo, Gerineldo, para él, quiero que no queremos un minuto de silencio, sino un minuto de aplausos para él, que fue el padre de la educación, no para Jiquirpan, sino para toda la región. Gracias a él tenemos las instituciones y gracias a él hemos salido adelante muchísimos estudiantes, que no resaltan aquí en nuestro pueblo, sino al IBER Nacional. Quiero un minuto de aplausos y no un minuto de silencio para él. Este es un sol muy alegre, es el sol, es el sol, es el sol de los aguacates. Ahí en la campiña verde se reflejan sus aguacates. Ahí en la campiña verde se reflejan sus aguacates. Y este es un sol muy alegre, es el sol de los aguacates. Estoy juntando tostones para cuando, para cuando yo me muera, que me toquen los mariachis al son de la borrachera. Estoy contento, estoy feliz con la luna de los sueños. Estoy ahorita al vestido, atolé, atolé, atolito y todos mis cuates. Que me toquen suavecito, el sol de los aguacates. Que me toquen suavecito, el sol de los aguacates. Que me toquen suavecito, el sol de los aguacates. Desde ahorita al vestido, atolito y todos mis cuates. Que me toquen suavecito, el sol de los aguacates. Que me toquen suavecito, el sol de los aguacates. Ya, ya, ya. Pero no tenés que voltear entonces. Sí, lo damos, lo damos, lo damos. Para esta señera, para esta. Dime algo de la carrera. Aquí a tu, no le puse. ¿Puedes, por lo que te caen? Esto es perfecto. No, 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 no. No, 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 no. Esta es la cabeza. 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 Este es la cabeza. Esta es la cabeza. o se fueron por carreras de medicina. Hoy así se le da el último adiós. Se está poniendo, cada quien se despide con una rosa y en este momento se procederá ya a tapar. Tapar el lugar donde sus restos permanecerán toda la eternidad. Y así es como se brinda esta despedida hoy al doctor Víctor Manuel Ceja Valencia con esa foto de los años de su juventud donde fue director de nuestra máxima casa de estudios. También recordado por traer el fútbol americano a esta ciudad los gallos blancos del Cebetis número 12. ¡Gracias! 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 ¡Madre! ¡No m besides! ¡No quiere venir ni a casa! y en el mundo de la salvación. Y tu viejo saballe también pensabas igual que yo. En el cuento que me dijeron, pide un deseo a justiciarles. Yo quiero ser mucilado en mi caballo, riendo a sabarte. Y cuando en ti me montaron, piensaron la que puñan. Y tu mejor te esperaste y te abalanzaste contra el pelotón. Y en mis palazos de maus, el corriste a sabache, salvaste a mi vida. Lo que tú hiciste contigo, daba yo amigo, no se me olvida. No pude salvar la tuya, y la amargura me hace llorar. Por eso prié tu a sabache, no he de olvidarte nunca jamás. Amor eterno, ¿no? Amor eterno, ¿no? Es que no quiere nada de tristeza. No, nada de tristeza. Una alegre. Una alegre. Una alegre. Sí, lo que caiga. No, nada de tristeza. No, nada de tristeza. No, nada de tristeza. A ver que nos amaban. ¿Qué tal de tristeza a tuya? Hijo de No, 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 no. No, 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 no. Mariquita se llamaba la que vive junto al río Tápame con tu reboso que ya me muero del frío Mariquita se llamaba la que vive junto al río Tápame con tu reboso que ya me muero del frío Mariquita se llamaba Mariquita se llamaba la que vive junto al río Mariquita se llamaba la que vive junto al río Mariquita se llamaba la que vive junto al río ¡Gracias! 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 Bien amigos, pues bueno, bueno, vamos a terminar ya aquí esta transmisión, en este momento ya la familia va a acomodar las coronas, bastantes coronas que le trajeron al doctor Víctor Manuel Ceja Valencia, y hoy agradecerte el favor de tu presencia, y sobre todo que sirva pues esto como homenaje muy humilde, pero con mucho cariño para un vecino, un mentor, y un gran amigo, así que, doctor Víctor Manuel Ceja Valencia, con esta canción nos vamos a despedir. Música 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 Música